¿Qué tal, Leticia? Gracias. ¿Sí? ¿Qué pasó, ingeniero? Quisiera verla antes de irme. ¿Tiene que hacer algo ahora? No. Solo ir a donde usted me diga. La cuenta de siempre. ¿Dentro de media hora? ¿Qué le parece 15 minutos? Está bien. Bien, no tarde. No. ¿Y tándote con el ingeniero Medina? Si así fuera, no creo que te afecten lo absoluto. Buenas. Nunca había dejado el aserradero con menos ganas que ahora. Será porque las otras veces iba a ver a su novia. En cambio ahora, pues se supone que va en plan de negocios. Sí, eso es verdad. Le tengo que explicar todo a mi maestro. Es usted el alma de este negocio. Soy un profesional. Usted me veía como un hombre sin preparación. ¿Usted cree? No. Creo que cuando vuelva hablaremos muy seriamente usted y yo. ¿Acerca de qué? Bueno, pues, ya lo sabe. ¿Ve? ¿Cómo siempre quedan sin contestación mis preguntas? La respuesta sería un beso. Usted dijo que hablaríamos a su regreso. ¿Y usted me pidió una contestación? Sí, pero no un beso. Pienso sinceramente que desde hace tiempo lo está haciendo. ¿Haciendo qué? Pidiéndome un beso sin decirlo. Es el coche de mi padre. ¿Lo está esperando? Se ha hecho tarde. Dígale, por favor, que en 15 minutos estoy aquí. ¿Y cuándo regresa la ventana? Lo más pronto que pueda. De veras, Leticia. Lo más pronto que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!